Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de lo que me transmite Víctor Iturbe con la canción Te odio y te quiero. Me lo pidieron un montón a Víctor, un éxito rotundo, así que bueno, vamos a ver qué nos transmite Te odio y te quiero. Allá vamos. ¡Ay qué lindo suena, hermoso bolero! ¡Wow! Esa voz. A ver, vamos a frenar ahí. Es muy de escenario. A mí me contaron que él actuaba mucho tipo en restaurantes o cosas así, eventos, donde iba la gente a bailar y estaba muy bueno eso porque de pronto uno conocía a alguna chica y podía ir a bailar y él cantaba. Esos lugares eran bárbaros para la conquista, para conocer personas, para llevar a bailar y que un poco se perdió esa costumbre. Y cuando uno lo ve, lo recuerda y recuerda todo, es toda esa época de romance y de boleros. Y ahora lo vi y dije, ¡qué lindo! Está en escena él y hay toda una orquesta atrás de boleros. Y me imaginé, no sé, mesitas y parejitas ahí mirando a la gente. Debe ser muy lindo vivir una situación tan romántica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Me muerdo los labios para no llamarte, me queman tus besos, me sigue tu voz, pensando que hay otro que pueda besarte, se llena mi pecho de rabia y rencor. La voz súper clara, voz media y transmitiendo mucho lo que siente, pero con sonrisa, ¿no? Ojo, que está diciendo que se muerde los labios para no besarte y que, igualmente, pensando que hay otro que pueda besarla, se llena mi pecho de rabia y rencor. O sea, siente rencor. Pero lo dijo, se llena mi pecho de rabia y rencor, de rabia y rencor. Y sin embargo sonrió. O sea, lo está contando, no desde el despecho, lo está contando, lo está cantando en un modo bastante alegre, bastante ligero. Cambio la actitud. Cambio ahí la actitud, eh. Cuando dijo en vano te llevo, muy dentro de mí, ahí cambió, se puso serio. Te niego y te busco, te odio y te quiero. Y llevo en el pecho un infierno por ti. Y lo dijo sonriendo, no con ese rencor feo. Lo dijo sonriendo. Esa es su interpretación. No lo quiere hacer, no está haciendo una interpretación sufrida. Eso está muy bueno. Me gusta, me gusta. Segundas voces a los guitarristas. La otra vez lo habíamos visto, que algunas palabras las deshacía. A cambio, realmente desapareció la palabra. Te odio y te quiero. Y atrás los guitarristas, no pude detectar bien quiénes, pero dos de los guitarristas seguro hicieron las armonías de te odio y te quiero, porque a ti te debo mis horas amargas, mis horas de miel. Y miel prácticamente, la palabra miel desapareció en su boca. Un recurso que utilizaba Víctor, y no lo había escuchado en nadie. Desaparecen las últimas letras de la palabra. Le queda hermoso. Hermoso, divino. Tú fuiste a terminar la espina que duele y el beso de amor. ¡Forte! El beso de amor, claro. Por eso te odio, por eso te quiero, con todas las fuerzas de mi corazón. ¿Ven lo que es? Una buena armonía. Cuando dijo, por eso te odio, y atrás el... Ah, parecía como un coro de ángeles que estaban atrás. ¡Qué maravilla, hermoso! No quiero nombrarte, y busco en las copas. Están re contentos también. El vino y olvido, que nunca se dan. Qué bien tocan las guitarras. Busquen otras dos. Esos punteos. El beso que borre, y tu beso inmortal. ¡Tu beso inmortal! Como ta, 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 ta. ¡Qué lindo suena! Y todo es inútil. ¡Y todo es inútil! ¡Ay, cómo me está el perro! ¡Ay, qué buen guitarrista que tiene detrás! ¡Un infierno por ti! ¡Qué buen guitarrista que tiene detrás! O sea, yo no conozco mucho de instrumentos, ¿no? Pero se está luciendo un montón uno de los guitarristas. Que está haciendo el punteo atrás. Que es una cosa maravillosa. Fíjense cómo acaparó mi atención. Eso es muy importante. Sobre todo para las personas que quizá no son los cantantes. Son los guitarristas, o son los mariachis, o son... Cada persona tiene un lugar único. Y uno tiene que acostumbrarse a que a veces no le toca ser el personaje principal. Pero tiene que ser la mejor versión de uno mismo. Por estas cosas. Porque quizá a alguien ese día se le ocurrió no mirar al protagonista, sino mirar a... Le llamó la atención a alguien en especial. A mí en este momento me llama mucho la atención ese guitarrista. Y entonces se te quedan mirando y por un momento la figura principal desaparece. Y el objetivo principal para mí es ser guitarrista. ¿Por qué? Porque lo elegí. Y eso pasa en cualquier ámbito. Puede ser un bailarín último. Puede ser alguien de ensamble que esté en una actuación. Puede ser un mariachi que esté tocando el clarinete. Puede ser cualquiera. Entonces cada uno en el rol que le toque hacer dentro de una banda, dentro de un coro, dentro de lo que sea. Tiene que ser la mejor versión de uno mismo. Acá, bueno, obviamente Víctor está dando una clase magistral de canto y de interpretación. Pero el guitarrista realmente todos están siendo maravillosos. Pero hay uno que a mí acaparó mi atención. Y eso es muy importante destacarlo. Te odio y te quiero. Porque a ti te temo. Ah, eso. Ah, eso. Prisoras de miel. Ah, y otra vez miel que desaparece. Te odio y te quiero. Impresionante. Hace desaparecer miel. Fuiste el ligado, la espina que duele. Y el beso de amor, por eso te odio. Y el beso de amor fuerte. Y después por eso te odio con el atrás, el coro de ángeles. Las armonías perfectas de los guitarristas que están haciendo los coros maravillosos. Por eso te quiero con todas las fuerzas de mi corazón. Ay, hasta en la N. Yeah. Qué lindos. Una maravilla. Aparte hizo de mi corazón. Y dejó vibrando la N. Me encanta cuando hacen esas cosas que dejan vibrando consonantes. Porque normalmente hacen de mi corazón. Y él hizo de mi corazón. Dejó vibrando la N. Es mucho más difícil vibrar consonantes. No hay muchos latinos que vibremos las consonantes. No sé por qué. No sé por qué. Quizá es una cuestión del idioma. El idioma nuestro tiene muchas vocales al final. Entonces es más complicado. Y siempre las vocales son abiertas. Y hacemos vibrar todas las vocales. Y nos olvidamos de hacer vibrarlas. No las tenemos ni en cuenta a veces. Ni las pronunciamos. Bueno, vimos que con miel directamente la desaparece la miel. La come, Daniel. Pero acá la N la hizo notar muy bien. En corazón. Una maravilla otra vez. Muchas gracias por pedirme esta canción. Porque realmente me encantó traer otra vez a Víctor. Marcó una época, yo creo. Este estilo de música, de este bolero. Y de esta forma tan romántica de contar una historia que es bastante amor-odio, ¿no? Porque justamente te odio y te quiero. Pero como la contó él, te deja con una sonrisa. Porque cero rencor. Cero. Así que bueno, si te gustó la reacción, acuérdate de dejarme un me gusta. De hacer un tuqui en suscripción. Campanita al lado para que te avise cuando subo más contenido. Y bueno, dicho esto, te mando un beso enorme. Espero que estés bien y que se te cumplan todos tus sueños más lindos. Hasta la próxima. Chau.